En el mercado de pescado de Atalaya do Norte, en el estado brasileño de Amazonas, no se encuentra por estos días el pirarucú, un impresionante pez que llega a venderse en cientos de dólares. Desde el asesinato del periodista británico Don Phillips y el experto en temas indígenas Bruno Pereira, los pescadores prefieren no tomar riesgos por este codiciado pez. Como sucedió esto, los pescadores estamos ahora en una situación difícil porque están mezclando las cosas. Está el pescador profesional y el pescador ilegal. El pescador profesional no practica la pesca ilegal. La policía dice que Phillips y Pereira fueron asesinados a tiros el 5 de junio, cuando regresaban de una expedición en el Valle del Yabarí, un lugar remoto de la selva amazónica de Brasil, en la región fronteriza con Perú y Colombia. El crimen reveló la creciente anarquía y violencia en la zona, donde reinan la pesca, la tala y la minería ilegales, así como el narcotráfico, según expertos en seguridad. Pereira había recibido amenazas de muerte por su trabajo contra la caza y la pesca furtiva en la reserva, donde esas actividades están prohibidas salvo para los nativos. Bruno trabajó durante años para la FUNAI, haciendo exactamente este trabajo, y luego vino a la Univaya como consultor para ayudar. Él estuvo ayudando a construir con nuestro equipo esta cuestión para que los indígenas monitorearan y vigilaran sus propios lagos, para evitar toda pesca predatoria. La policía identificó a ocho sospechosos y arrestó a tres. Los lugareños de Atalaya do Norte identificaron a los detenidos como pescadores ilegales de Pirarucú, que entre 2012 y 2019 representó el 83% de la pesca ilegal incautada en Brasil. Pero los pescadores legales sostienen que están siendo juzgados injustamente. Pero les aseguro que nadie puede generalizar que todos los pescadores tienen la culpa porque no fue así. Todo el mundo sabe que fue un caso aislado y el pescador hoy es visto como si todo lo que pasó estos días fuera su culpa. El pescador no tiene la culpa de eso. La Policía Federal estima que no hubo un autor intelectual u organización criminal detrás del asesinato. Pero los activistas indígenas refutan esa versión e insisten en que los sospechosos no actuaron solos. Aseguran que el crimen organizado estuvo involucrado.